Sí, o sea Una crítica al capitalismo Que existe ya Porque Lo de vender aire fresco ya pasó, ¿eh? No, no, no Vender aire literalmente En plan, como aire En plan, sin chiste O sea Que juego Ok No sé cómo de rancio tienes que ser Para hacer eso, pero Hoy llegaré abajo Porque Yo a mitad de la tarde pensaba que sí Pero estoy empezando a sospechar de que no Vale, sí Ya sé qué película es Y me la sé Por un meme Porque por lo que sea En YouTube me Me llegó Me saltó un vídeo de Tal película Pero cada vez que se dice Tal palabra Se ponen por dos Y cliqué porque no sabía A qué se refería Y Y es Es esa Que ha estado como un Mundo idílico En el que todo es seguro Pero realmente no hay nada Natural Eh, no Pues sí, sí, sí Es igual 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 aquí muy posiblemente a ver va tranqui va tranqui va tranqui va tranqui va tranqui mira, tolvas no pero cofres sí que vamos a tener todos y va tranqui va tranqui no sé ni siquiera si llego al final pero bueno no, no llego ni de coña son dos stack y algo y algo y 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 Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.